Música 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 ¡Gracias! 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 El DPD es sobre ¡Quííííí Una juventud se presentó ¡Vir쪽에! ¡Vir쪽에! ¡V вет, f roof! ¡No le presentes! ¡Viet, sienta y imposa! ¡No le est Benim geographic desarrollo! ¡Mi cinturón! El primer grunjo que se pose en el pie de archivo sobre el pecho bien sobre la esquina despide el pecho despide el pecho despide el pecho lo conecto en seco el pecho no va a perder el pecho no va a perder al pecho no va a perder al pecho de la puerta al pecho de la santa yo creo que lo tiene ahí está ¡Viva! ¡Viva! ¡Se le escapa de nuevo! se le escapa de nuevo se quedó a través de los segundos y ahí está metámonos de arcana atrás para atrás de mi equipo ¡Viva! hay que traerle arcana la resistencia física de Alejandro y no quiero ser que una persona me insulta pero la de Alejandro se supone que se encuentra oscura el tiempo favorecer, va a favorecer a venta y no truques pero por lo contrario yo he visto como un Guillermo cuantos siendo veteranos están dando de tu por tu porque estoy congir saltando a Filomenas y ahora buscamos a Vado ¡Viva! 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 Leонís. León. El golpe en la boca del dolor. Y así había subido también el greedito. ¿Y qué? Manera de calmarse. Ahora tiramos solo, y ahora le van a llamar. Esto que les toca es universal. Pero no le vamos. Después vamos a empezar. Uno, dos... No es ese toque de espalda universal que le hagan luchar con Lituyan Internistín Imperial. Un saludo. Están usando igualdad, a veces que han usado alegoría. ...una lucha es fuerte para Santiago. El tir con Santiago. No ha creído que la mercuría de México. El poque rechaza la fraude y saca del golpe 3-2 en el mesa. ¡Es el tiro! ¡Es el tiro que va a ser vivo, pasó desde las piernas! Hasta el macho que una dejó en el pecho. Qué condición física de ambos. Han perdido sangre. Lo han dejado todos. Lleven a toda la cuarta, puesta la distancia. Vean el control. ¡No! No. ¡No! 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 Esta es la aventura de la Fripa Pancha Fripa. Ok, ahí... ¡Mauji y San Goviendas cruzados... ...de la misma forma y ahí... y Oh ¡Apliego! ¡Apliego! ¡Claro! ¡Claro! ¡Y suena bien de la calle Peruno! ¡Va a buscar los segundos pelantes en el caso! ¡En los tengo! ¡Hoy los esquivo! ¡Mirad! 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 ¡Increíble! ¡Se escapa ahí! ¡Que resistencia! ¡Mirad! 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 ¡Es una oportunidad de dar las emociones! ¡No se lo hagan! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Pero, lo que la mano ha buscado! ¡Cállate la visión! ¡Viene el pentagonio! ¡Vamos a buscar mucho el monstruo sin escapo! ¡Piñero, pero dentro del mar! ¡Presionando fuerte! ¡Presionando las botillas! ¡No puedes saber que son las misión de Lina Cuarto! ¡Y ahora con las cuentas son las que tiene la visión de Lina Cuarto! ¡Pero, pero dentro del mar! ¡Tú que eres mano universal! ¡Las cuentas se le ganó! ¡Encédate, ese pentagonio! ¡A la historia! ¡Viste, casi no fue a parar ese pentagonio! la doble palabra sobre los manos, el castigo que tuvo ahora es ¡oh! oye, esa puerta me da que botar la cabeza yo creo que lo que uno va con la tercera con la palabra que sube Ignacio el que sube Ignacio de Villaruelo muerto Injer favoriteoss en el arco ... ¡Oh, Jello! ¡Oh, Jello! ¡Oh, Jello! ¡Oh, Jello! ¡Están bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Y estamos en segundo de ver revelada la cara, el rostro y el nombre del villano Fuerto, el honor de un luchador para los viernes, su incógnita. Estamos a punto de ver el último de los villanos, perder su incógnita. ¡Gracias! 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 No me voy a decir, pero reconozco quién tú eres y eso es el hombre, eso es el gran competidor y eso es un milleno de orgullo que nuestra nueva generación sepa respetar la leyenda de nuestra industria. ¡Hermenado! ¡Aplausos! el millarro tercero ¡Vamos! 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 Queremos por favor que el público tenga su nombre. ¿Cuántos años de profesional de dónde es usted original? Muy buenas noches. Gracias, mi amor. Te reconozco esta noche a muy gran luchador. Te reconozco como fuiste mejor que yo. Fuiste soy mejor que yo, pero esta noche. Mi final ya está cerca, en la carrera deportiva. Me gustaría volverme a enfrentar contigo, empezar la vuelta y marcha de mi vida. Acá falta poco. Te quiero más. Te quiero más. Te quiero más. Te quiero más de mi vida a parte de mi familia. Esto. Que yo, yo, la persona de mi familia. Tomás. Tomás. Días de puta. De cincuenta y siete años. Cincuenta y siete años. Cuarenta y dos años de más grande. ¿Te gusta, mamá? Esta máscara. Tomás. El gran tema. Como me decía mi madre. Mi madre. Y tú, para los que me quieren. Le dio vida a esta máscara. No sé si lo hizo bien. Si lo hizo mal. Pero lo que sí te puedo decir. Que cada noche que me subió a mí. Deja mi vida en mi corazón. Te la llevas. Y te la entrego. Como hombre. No con gusto. No con gusto. Pero sí con aceptación. Ni con conocimiento. Felicidades. Por esta noche. Un sueño. Un sueño. Un sueño. ¿Esta es un sueño? Es que eso de un sueño. Es que es una leyenda. Ya me dijo. Un sueño. Esta es una leyenda. A mí ese corazón entre todos. ¡Uau! Eso de hombres. Mi respeto para el pecanón de un, y para mi gato. Gracias por su suena. En el lado otro lado. ¡Atención! 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 ¡Una noche! ¡Viva mi corazón! ¡Una noche de increíble acción! ¡Una noche de brillante! ¡Una noche de emociones! ¡De magnitud! ¡De alegría! ¡Y de María Reina! ¡Viva mi corazón! ¡Se negra! ¡Muchas cosas que pensaban ...en las 8-9-30! ¡Y las 10-9-10-30! ¡Pero si es como también mirar! ¡Como pate! ¡Ya lo sigo diciendo! ¡Te mostro! ¡Como se me pierde! ¡Una máscara! ¡En la lucha libre! ¡Y eso le tenemos que agradecer hoy! esta noche que amó la lucha y con la duda son los chicos que conocemos a la mesa de rival diciendo que fue el mejor solo por esa roca y tiene una esperanza de ver también de retirarse wow que es esto comenzamos en Monterrey, seguimos en Tijuana y esta lucha terminó en Ciudad de México y esta lucha hoy se lleva a la venta de 17 horas hoy se lleva a la venta de 17 horas hoy se lleva a la venta de 17 horas y antes de hasta hoy en junio háganme una de las dudas que eran más graciosas de la lucha de los mexicanos Otra gran pregunta es, ¿podrán jugar con el director del talento? Meterme ahí, hombre, en un punto controlazo, nos va a ir perdiendo otro jugazo.